¿Qué tal gente inteligente? Los saluda a mano. Somos un grupo de gente común y corriente que nos gusta conversar y comunicar. Estás escuchando nuestro podcast Hispano Humano. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? Yo soy Enrique Pérez. Los saludo a nombre de Mano. Este es su podcast Hispano Humano. Y en esta ocasión vamos a ver el tema con qué término se identifica más usted. Hispano o hispana, latino o latina. O también el término que ahora se está usando actualmente el término de latino ex. O latin ex, perdón. El término latin ex. De un lado de este retablo tenemos el término hispano y del otro lado tenemos el término latino. El término hispano entonces se refiere al lenguaje que se refiere a personas que hablan español o personas que vienen de países que hablan español. Se refiere entonces más que nada al lenguaje en esos términos. El término hispano. El término latino se refiere a la gente que viene de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Se enfoca más que nada en el área geográfica de donde viene alguna persona. Y encontramos áreas, ¿verdad? Se encuentran en áreas concentradas con personas que están definidas como personas hispanas. Y encontramos, por ejemplo, en el área de Texas, encontramos bastantes hondureños. En el área de... Y estos son en zonas más que nada urbanas, ¿verdad? En el área de California encontramos salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos. En el área, por ejemplo, de Nueva York y Nueva Jersey, encontramos chilenos y personas de Costa Rica. Y en el área de Florida encontramos también personas de Nicaragua. Es obvio en las estadísticas que los mexicanos destacan con una cantidad más grande. Por ejemplo, aquí son... En el área de California se encuentran 4.423.932 mexicanos. Que para... Comparado en el número de hispanos de este que estoy ahorita observando las estadísticas, digamos que el que le sigue sería de los salvadoreños, que sin embargo, ¿verdad? Son bastantes porque recordemos que El Salvador es un país muy pequeño. Pero en California los salvadoreños son 580... Perdón, 508.096. Ya de manera en el país, en los estados, tenemos que toda la franja, digamos, fronteriza, ¿verdad? Con México, incluyendo California y Texas, se observa una densidad de 30% o más de populación hispana. En este retablo se menciona a la populación hispana o latina. En este sentido, la están utilizando como sinónimos. Si usted quiere apoyar financieramente a este podcast hispano-humano para realizar un trabajo de calidad y para seguir realizando e investigando e desarrollando temas y también para comprar equipo para dar una calidad mejor de imagen y de sonido, estaría bueno que ustedes apoyaran en nuestra cuenta de Patreon con alguna contribución financiera de la que ustedes pudieran hacer, nos convendría y nos alegraría mucho para seguir apoyándonos y seguir este esfuerzo de hispano-humano. Y estábamos mencionando que el Inoes hay una densidad de población hispana o latina de 15% al 20%, pero digamos que los hispanos están dispersos por todo el país. Digamos que el 76%, que es la mayoría, es la gran cantidad que se observa aquí, de estas personas no ha oído del término Latinx. Esta información data del 2020 de agosto 7 de 2020 y menciona que el 76% de la población latina o hispana no ha oído del término Latinx, un término, digamos, nuevo, ¿verdad?, que se ha estado usando. Y digamos que la letra X al último es para dejar de usar la, digamos, la identificación de género en cuanto a masculino o femenino, sino que ya nada más en términos generales Latinx, ya sea mujer o ya sea hombre o ya sea de alguna identificación alternativa, ¿verdad?, porque ahora existe. Entonces ya nada más se usa el término Latinx. Digamos que es una manera más práctica y también que ha surgido para su uso. El 20% no usa Latinx, ¿verdad?, y solamente el 3% usa el Latinx. Este se, digamos que todavía no ha pegado, no ha cuajado este término en la población latina para su identificación. Hay algunos sectores que no son latinos, ¿verdad?, que también se refieren a este, con este término hacia los latinos o hacia los hispanos, con Latinx, tratando de tener una, digamos, una impresión, o tratando de dar una impresión de manera, digamos que correcta políticamente, vamos a decirlo así. Vamos a pasar entonces a la siguiente página, que está bastante interesante, porque esta gráfica nos da una idea también de la definición o de la raíz de los términos latino e hispano. Por ejemplo, esta gráfica engloba dos esferas o más bien dos círculos, ¿verdad? En un círculo, en Broga, se incluye, ¿verdad?, el término latino y en el otro círculo el término hispano. Tenemos un color, está dando un color a uno y un color a otro. El color del círculo latino es un color medio como anaranjado, como tal vez durazno, y el término hispano es un color gris. Pero en el centro, en medio de estos dos se empalman, digamos, de manera geográfica, los nombres de los países de los cuales viene la gente que se identifica con estos términos. Por ejemplo, latino. Latino incluye Brasil, Francia, Guinea, Guadalupe, sí, Guadalupe, Guadalupe, y Haití, Martínica, San Bertalami y San Martín. Pero no incluye España, ¿verdad? Tenemos entonces que hispano incluye España, ¿verdad? El término hispano incluye personas de origen de España, pero no incluye Brasil, Francia, Guinea, Guadalupe, Haití, Martínica, San Bartalami, o San Bartolomé sería la traducción en español, y San Martín. Cuando se empalman los dos círculos, ¿verdad?, ellos se empalman, ellos, digamos, que intersectan en un área donde ahí se observan los dos términos que engloban estos países que dan origen a las personas que hablan hispano y también que se pueden identificar con el término hispano y con el término latino. Ambos términos pueden identificar estos países que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. ¿Cómo se identifica más como latino o cómo se identifica más como hispano? O también los usa como sinónimos o a veces los usa alternativo, a veces hispano, a veces latino. O también ya está, usted de personas más jóvenes de las generaciones milenia o de la generación Z está usando ya el término más moderno que sería el latinx, ¿verdad? Díganos usted y haga sus comentarios y también denos un like porque las redes sociales de Reddit, que es una red social que tiene comunidades, ¿verdad? En la comunidad hispana hay siempre, digamos, surge de vez en cuando esta discusión de si se tiene que identificar uno más como hispano o como latino y entonces surge una conversación, ¿verdad? A veces controvertida, a veces sigue una línea de un lado, sigue una línea de otro, pero muy, muy, muy interesante y muy inteligente. También vamos a seguir este tema, ¿verdad? Porque es muy amplio, pero también es muy interesante. Tenemos que entonces también tenemos la parte de las instituciones, ¿verdad? El gobierno. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno identifica a las personas de origen latino o de origen hispano? En este sentido se ve más que el gobierno norteamericano está utilizando el término hispano más en sus, digamos, en sus formas burocráticas, en el censo, ¿verdad? Que en este sentido, esta gráfica proviene del censo y habla de raza y etnicidad, ¿verdad? Combinados. Tenemos entonces que esta gráfica de círculo, ¿verdad? Muestra que un 63%, un 63.7% es población blanca, un 12.2%, sí, 12.2% es población negra. Tenemos una sección donde la parte hispana, ¿verdad? Es una, es forma, una cantidad, un porcentaje, ¿verdad? 16.4% de los hispanos y se usa el término hispano en este sentido. Dicho sea de paso, los hispanos, ¿verdad? En conjunto, haciendo con toda la diversidad de nacionalidades, de geografías y también, de verdad, de test de piel, ¿verdad? Diferentes test de piel que tenemos los hispanos, los engloban aquí. Y es una cosa muy compleja. Los hispanos, en este sentido, se han hecho la mayoría, perdón, la minoría más grande que ha superado, que antes la minoría más grande eran las personas de raza negra y ahora ya son los hispanos. Sin embargo, ¿verdad? Existe la controversia porque el término hispano no tiene mucho que ver con lo que es la raza o el color de la piel. Sabemos que también hay, inclusive, ¿verdad? El censo entra en controversia o entra en una duda, ¿verdad? Y es confuso porque hay renglones donde dice ¿Es usted blanco, no hispano, verdad? Cuando hablan ya concretamente de lo que es la raza con referencia al color de la piel. Entonces tenemos que el 2% es de otras etnias y los indios americanos y los nativos de Islandia o nativos de las islas también conforman un pequeño porcentaje que es un 0.9% y los asiáticos un 4.7%. De hecho, sea de paso, la población asiática se ha habido un despegue que se está incrementando poco a poco más y más de manera constante. También las poblaciones no solamente del Medio Oriente pero de las poblaciones de los países arábicos, ¿verdad? Los países árabes más estudiosos han estado observando en cuanto a las familias hispanas o latinas. En este caso, por ejemplo, esta gráfica está usando una combinación de los dos términos, hispánic, latino. Hispánic, latino es así como se está mencionando que es una combinación de ambos términos y está hablando aquí de las familias hispanolatinas. Como usan los medios, ¿verdad? Para la educación. Tenemos, por ejemplo, entonces que las personas monolingües que hablan solo inglés son la mayoría y usan la computadora más, el internet de alta velocidad más, los teléfonos inteligentes más, las tabletas, ¿verdad? Los utilizan más y son los que van a la cabeza del uso de la tecnología. Los que siguen, ¿verdad? En uso de tecnología son, fíjense nada más, esto es un dato interesante porque son nada más y nada menos que no son personas monolingües, pero son personas bilingües, es decir, personas que hablan dos idiomas. Y vamos entonces a aclarar, ¿verdad? Que los hispanos somos, digamos, la mayoría de personas, digamos, que tendemos a hablar dos lenguas, que sería la lengua de español y el inglés. Y sería una mayoría, pero sin embargo, ¿verdad? Hay personas, hay personas de otros países que hablan otros idiomas y son bilingües, ¿verdad? Se llaman también bilingües. No solamente tienen que ser hispanos, sino que hay personas que hablan chino e inglés, hay personas que hablan lenguas africanas e inglés, hay personas que hablan francés, por ejemplo, las personas que vienen de Haití hablan francés. Y muchas de esas personas no solamente son bilingües, sino que son personas que, multilingües, porque hablan más de dos idiomas. Tenemos entonces, por ejemplo, nada más para mencionar un ejemplo, el uso de la computadora, que es el que más se establece aquí. Las personas que usan la computadora, el 98%, ¿verdad? Son personas monolingües que hablan solamente en inglés. Las personas bilingües son las que siguen con un 73%, que son las que usan la computadora. Y las personas que hablan solamente español, son las personas que menos usan la tecnología para la educación, ¿verdad? La educación de la familia, la educación de los hijos. Esas son las personas que hablan solamente español. Y en este caso, la computadora es solamente un 43%, un 43%. Con toda la información que nos estabas dando, es algo interesante porque en las aplicaciones de trabajo o de cualquier otra cosa, cuando ponen cómo te representas, yo siempre buscaba buscar latino o hispano, pero ponen solamente negro, blanco, y ¿cuál es el otro? Indioamericano, ¿no? No recuerdo, pero eran solamente como tres. Y recuerdo las primeras veces que yo llenaba este tipo de aplicaciones, preguntaba y me decían que yo pertenecía a los blancos. Alguien me dijo que ese motivo era como para incrementar más la población blanca y darle, claro, más recursos a los blancos. Entonces, en muchas de mis aplicaciones, yo optaba por poner, prefiero no decir. No sé, o sea, tal vez una idea un poquito política o lo que sea, pero esa es mi manera de contestar a ese tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo me clasifico yo? Pues yo siempre me, o sea, nunca ha sido para mí fácil decir que soy latino. Prefiero decir que soy hispano. Sí, este, hispano porque, bueno, si tú te recuerdas, pues nuestro apellido es Pérez. Entonces, aunque lo quiéramos negar, nuestra descendencia es española. Sí, entonces, este, pues somos, tenemos algo de latinos, perdón, de hispanos, porque según las gráficas que mostraste, los hispanos, ya ves que dicen hispanoparlantes, son, este, envuelve a los españoles. Bueno, así es como yo me clasifico hispano y, este, casi nadie ha oído que diga, no, pues yo soy latino. O son, son, son muy pocos. Son muy pocos los que yo hago, he oído, perdón, y, este, más que otra cosa, siento que se refieren mucho a ellos mismos, a nuestros hermanos, como hispanos. Supongo porque, este, se refieren a la manera de hablar, este, el idioma español. Sí, este, eso es lo que ahorita yo podría decir entre las clasificaciones y las, y las gráficas que tú has, este, puesto. El latinx, latinx es algo, no sé si sea porque es muy nuevo o porque a muchos lo toman, no le dan mucha importancia. O sea, eso del género todavía no, no es muy, este, común entre la gente. No sé, yo diría como de los 30 para, para arriba, si no es muy común utilizar latinx. Es más para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Y, en realidad, pues no sé, no creo en un futuro muy cercano usar ese término. O sea, que también está muy lejos de ser usado en muchos vocabularios de las personas más comunes que conocemos. ¿No crees? Sí, Eduardo, y fíjate que el término de latinx, este, yo me imagino que, más que nada, está usado al interior de Estados Unidos. Pero, en este sentido, cabe la pregunta, Eduardo, para nuestros, la audiencia, que muchos de ellos nos ven en México y en Latinoamérica, y que nos están viendo en el canal de YouTube. Este, y sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué han ustedes, qué ustedes saben de ese término de latinx? Este, en realidad, ahorita también, yo soy ajeno, ¿verdad? A lo que es concretamente, bien profundamente, los orígenes de este término. Vamos a tratar de investigar y haremos un próximo podcast respecto al origen de latinx. Eduardo, pero la pregunta sería, este, para nuestro público, ¿qué piensa de este término latinx? ¿Cree que es una buena idea? ¿Cree que es una idea, digamos, loca, verdad? ¿O es una, nada más, una tendencia pasajera que no se vaya a usar más? Como tú dices, Eduardo, tal vez va a morir el uso de ese término. Has mencionado también, Eduardo, una situación, no solamente con la clasificación de gente, ¿verdad? Con la identificación de la identidad de origen étnico, de origen geográfico y de origen de raza. Surge, entonces, una, digamos que una, una, a veces, ¿verdad? Hasta manipulación política, Eduardo. Ahorita se me ocurrió pensar en lo que es la acción afirmativa. La acción afirmativa, ¿verdad? Es una, es una, es una serie de programas que están orientados para ayudar a las minorías, principalmente a la minoría de raza negra, pero como a través de la historia, la inmigración ha creado otras minorías. En este caso, la segunda minoría, que ahora más que nada, es la mayor minoría, que es la minoría hispana, ¿verdad? O la minoría latina, como quieran ustedes llamarle. Nuestros hermanos latinos o hispanos se han beneficiado también de lo que es la acción afirmativa, que este, se refiere, ¿verdad? A programas que, digamos, que establece que, por ejemplo, para lugares en las universidades, ¿verdad? En este, que es más conocida esta, esa información, apartan lugares para minorías que son dedicados para personas para que puedan avanzar estas minorías. Y entonces se crea también la controversia política. Muchas personas de derecha, o personas conservadoras y de derecha, están llegando al extremo de acusar estos programas como programas racistas. Sin embargo, ¿verdad? Existe la controversia y muchos no vamos a aceptar que en realidad son programas racistas. Hasta aquí este episodio de Hispano Humano. Contáctanos en Facebook Manotexteando o por email hispanohumano arroba yahoo.com hispanohumano arroba yahoo.com Puedes escuchar Hispano Humano en las plataformas de Stitcher y Apple. Gracias por su atención.